¡Hola! ¿Qué tal amigos de Impala? Los saluda Erick Osores, este sábado 9 de septiembre voy a estar con ustedes, va a ser un placer realmente acompañarnos en la definición de su campeonato allá en el Callao, en el Polideportivo, vamos a divertirnos y por supuesto vamos a pasarlas bien y va a haber mucho deporte, mucha amistad, mucha confraternidad e insisto, va a ser para tener un honor compartir otra vez con ustedes su campeonato deportivo. ¡Ya muchachos, nos vemos pronto! ¿Qué tal amigos? Les habla John Solano, quiero invitar a todos mis amigos de Impala a ver este sábado 9 de septiembre en el Polideportivo del Callao, para ver un gran evento deportivo, los espero a todos y esperemos pasar una linda tarde. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!